¿Qué es el bono de 2.000 lempiras? 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 ¿Para qué son exactamente? Estos tickets son para llevar un control mañana con los compañeros que realmente vayan a reclamar la bolsa para que no se peleen a la hora de entregarla, para llevarles un control más que todo. ¿Y esa bolsa qué se la está dando? Esa bolsa la está dando el gobierno de la república. Esa bolsa es la que se negoció con los 2.000 lempiras, pero ¿cuál es la gracia? Ayer los están dando esa bolsa, ayer los dieron 2.500 bolsas y ¿cuál es la gracia? De que también los estén mandando con un bono al supermercado. ¿Qué quiere decir? Están beneficiando a una cadena de supermercados, una cadena de farmacias, a ver a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Y bueno, la cadena, el supermercado, la farmacia, ¿cuánto está valorado esa bolsa que ustedes van a recoger? ¿Hace los 2.000 lempiras o está sobrevalorado los productos? Mire, si usted se va al mercado con 2.000 lempiras, le digo que trae esta paila, este carro llena. Si se va al supermercado no saca ni la carretilla de ellos, llena. Lo que estamos hablando es de que son 11.000 compañeros solo en Tegucigalpa, solo en Tegucigalpa son 11.000 compañeros por 4.000 pesos, ¿qué dicen ellos que están dando? 4.000 pesos por 11.000 son 44 millones. ¿Quién ha vendido en un mes 44 millones? ¿En este supermercado? No, es que no es esto, esto es unos tickets. Eso es lo que vendría a caer al celular para que el compañero vaya, ya tiene la bolsa solidaria, ¿dónde está? La bolsa solidaria ya está, ya la tenemos. Ahora los están mandando de nuevo al supermercado a comprar. Entonces, es lo que estamos diciendo. Si ya vienen frijoles, si ya viene azúcar, ya viene espagueti, ya viene café, ¿por qué va a volver a ir a comprar al super? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y hasta qué distancia van a llegar ustedes? Porque aquí en los alrededores de Casa Presidencial está militarizado, lleno de policías y militares, mientras ustedes en las calles. No, el bono lo mandaron desde la mañana. Desde la mañana los anda siguiendo el bono, pero ya sabe cuál es el bono que los manda, que los vayan a pigiar. La gaseada que los van a dar, pero nosotros somos inteligentes. Nosotros como dirigentes no tenemos a los compañeros para que realmente los compañeros tengan que los gaseen, que les golpeen los carros. Nosotros trabajamos inteligentemente. No queremos que golpeen a ningún compañero. Aparte de que no les quieren dar efectivo, les pueden dar una gaseada. Ustedes se van a ir gaseados, sin dinero, sin comida. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo están haciendo con las tarifas con los dueños de los taxis? Porque ese caballero necesita también el dinero. Claro, claro. Es que estamos hablando de 35 mil familias a nivel nacional las que tenemos este mismo problema. ¿Pero qué? Nosotros vamos a estar en la calle porque no queremos estar comiendo rosquillas a esta hora con café en un mueble en la casa y con el control. Y viendo todo este montón de compañeros que realmente se están sacrificando. Preferimos morir en la calle y no morir como culeros en un mueble en la casa. ¿Cuántos miembros del rubro de transporte han fallecido por el COVID? Hasta ahorita hay 28 compañeros fallecidos por el COVID y hay más de 150 que están infectados. 1.150 infectados por el COVID. Mire cómo andamos todos aquí y nadie... ¿A qué es un riesgo en este momento? Nadie tiene miedo. ¿Por qué? Porque caminamos con Dios. No estamos haciendo nada malo. Y Dios bendice, Dios bendice al dador Alegre. ¿Cuántos andan aquí? Aquí no sabemos ni cuántos andamos. Si usted mira la infinidad de carros que andan, no los podemos ni contar. ¿Desde las seis de la mañana? Cinco y media de la mañana empezamos a reunir todos los compañeros. ¿Y van a terminar? No, ya los vamos a ir para las casas porque tenemos que comer. Ahorita no hemos... Hay muchos que no han ni desayunado. Hay muchos que... Hay muchos... Allá andaba un compañero ahí que ya se desmayaba, que le fui a conseguir una bolsa de agua porque no andaba ni para una bolsa de agua. Hay un compañero ahí que la dueña del número del taxi le dijo de que necesitaba que le pagara el número del taxi. Allá andaba el compañero, el alquiler, y le dijo él que no tenía que cómo le iba a pagar. Y le dijo a la dueña del taxi, pero usted tiene un plasman, le dijo. ¿Qué le quiso decir? ¿Tiene un? Un plasman, un televisor plasman. Le quería ir comiendo el plasman. ¿Qué le quiso ir a... ¿Qué le quiso decir? Están pagando en especies, o sea, los... También en especies. Cuando ya no tenga el plasma le va a ir, pero usted tiene una cama. Y entonces... ¿Qué le quiso ir a...